Con mucha alegría y gozo, familia del barrio 31 Aniversario, ubicado en el distrito 6 de Managua, la mañana de este miércoles recibieron sus títulos de propiedad y solvencias. La familia durante todas las jornadas reciben sus títulos hasta la puerta de sus hogares y el último paso que deberán realizar es inscribirlo en el registro público de la propiedad. Muy alegre, muy feliz, viendo a estas protagonistas como reciben su título de propiedad. La Procuraduría General de la República, acompañada con el gobierno que preside el comandante Daniel y la compañera Rosario, están haciéndole un sueño realidad a esta población nicaragüense que por tantos años había esperado la legalización de su lote de terreno, el cual están ocupando. Donio Velázquez, protagonista de esta jornada, aseguró sentirse feliz al recibir su título. Primeramente le damos gracias a nuestro señor Jesucristo y después al gobierno, que ha hecho todo lo posible y ha ayudado a todas aquellas personas que verdaderamente lo necesitan. Y siempre oramos por el gobierno, por nuestro presidente, para que Dios lo bendiga y lo siga abusando y siga llevando felicidad a muchas personas que lo necesitan. Representa una gran importancia porque ya tenemos nuestros derechos, porque ya era tiempo que siempre los pobres tenemos menos y los ricos siempre más. ¿Cuánto tiempo pasó para que lo dieran sus títulos? Bueno, la verdad que tengo buenos años, ya ni recuerdo. Se entregaron este miércoles 72 títulos de propiedad y solvencias. De igual manera, este jueves continuarán con esta nueva jornada, que se compone de 152 títulos. Amanda Pérez, Crónica TN8.